Gracias por continuar con nosotros en su programa Reencuentro. En esta ocasión, le estamos llevando a través de sus pantallas un especial de San Juan Opico en el Departamento de la Libertad. Estando en la ciudad, podrá apreciar su cielo azul despejado, su iglesia parroquial, la linda gente opicana, sonriendo, caminando con mucha tranquilidad junto a la familia y amigos en el Parque de la Ciudad, reflejando alegría en sus ojos. San Juan Opico, situado a tan solo 42 kilómetros de San Salvador, donde se observa con cautela todo lo maravilloso que este municipio posee. Opico fue fundado a mediados del siglo XI. El nombre de San Juan Opico proviene de su patrón, San Juan Evangelista, nombre también dado a su templo parroquial, construido a mediados del siglo XVII. Durante la colonia, Opico se ubica sobre la calle Real de Guatemala. Asimismo, fue uno de los 15 distritos que integraban la antigua Intendencia de San Salvador, donde poseía jurisdicción sobre 18 pueblos, entre los que se mencionan Opico, Quetzaltepeque, Ateos, entre otros. Entre las virtudes de este pueblo es que cuenta con una importante historia de los pueblos primitivos del Salvador. Fue fundado a mediados del siglo XI por el último rey de Tula de la Nahuac. Este rey venía fundando diversos pueblos, entre los que encontramos a Cihuatehuacán, ahora Santa Ana, los Itzalcos, ahora solo se identifican Nahuizalco e Itzalco, pero eran los cuatro Itzalcos. Vemos a Coxutepeque, que hoy es Coxutepeque, también a Tehuán, hoy Ateos, y Cuscatlán, que es ahora nuestra capital, San Salvador. Es así como se funda esta bella ciudad. Sin duda, Opico es un municipio con mucha historia que conocer, a través de su gente y belleza que nos transporta a un mundo mágico e inigualable, siendo un lugar que conecta nuestros sentidos a un espacio diseñado al disfrute y deleite de nuestros ojos, de nuestro espíritu, llevándonos a sentir esa sensación de estar conectados con nuestras raíces, con nuestra cultura y sus tradiciones. Es así como Opico nos muestra sus encantos como Joya de Serén, conocida como la Pompeya de América, que es un patrimonio de la humanidad. También nos muestra sus áreas naturales y sus lagunas ubicadas en el cráter de un antiguo volcán. De la misma forma, nos muestra su patrimonio agrícola, como los cultivos de naranja, en el Valle de los Bajillos, entre otros atractivos ubicados en el lugar. Opico es un municipio que cuenta con muchos recursos. Tenemos recursos, primeramente, naturales, tenemos muchos lugares preciosos que lo estamos tratando de explotar, como lagunas, bosques, en la parte arqueológica. También tenemos un lugar precioso que es patrimonio cultural mundial de la cultura. También tenemos la parte agrícola. Contamos con un lugar muy bonito que se llama el Valle de los Bajillos, donde se cultiva la naranja, que es de las naranjas más ricas de nuestro país. Y también tenemos el recurso humano, que es lo más importante que tenemos en nuestro país. La gente opicana es muy trabajadora, laboriosa y muy amigable, pues que siempre están dispuestos a recibir a los extranjeros aquí con mucho cariño. Opico, en la época moderna, posee una importante franja industrial ubicada en la zona sur. Por su mayor productividad agrícola, con 900 empresas promedio legalmente registradas. Bueno, queremos que Opico, pues a nivel de país, y por qué no decirlo a nivel centroamericano, pues que sea conocido como un lugar de desarrollo turístico, comercial, y para eso estamos trabajando, para cambiarle la vida a nuestra ciudad. El municipio de San Juan Opico, sin duda es bendecido por su historia, que está dentro de nosotros, de nuestra patria que nos ha visto nacer, crecer y desarrollarnos plenamente en la vida. Gracias por estar junto a nosotros en este viaje dedicado a la ciudad de Opico, donde estamos conociendo más de cerca todo lo que su tierra posee. Su cálido clima se respira a través de sus paisajes, de su belleza arquitectónica y su gente. San Juan Opico, sin duda, es una tierra bendecida por poseer una historia muy marcada por sus antepasados, ya que en este municipio se encuentra ubicada Joya de Serén, conocida también como la Pompeya de América, declarada en 1993 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, siendo así un sitio arqueológico de mucha importancia en Mesoamérica. En el mismo recorrido, lo llevamos a conocer la Casa de la Cultura de San Juan Opico, lugar donde imparten diferentes talleres apoyando a los jóvenes en sus distintas habilidades artísticas, con una proyección de convertir el municipio en la capital del arte y la cultura en El Salvador. Lo transportamos al sitio arqueológico Joya de Serén, conocido como la Pompeya de América, localizada al noreste de San Salvador, dentro del Valle de Zapotitán, en el municipio de San Juan Opico, en el Departamento de la Libertad. Joya de Serén es una ventana excepcional, donde lo transporta al pasado. Es un espejo donde nos muestra cómo era la vida cotidiana de un pueblo maya, siendo este sepultado por las cenizas del volcán Caldera en el año 600 después de Cristo. Joya de Serén es descubierto occidentalmente en 1976, cuando se estaba haciendo una terracería para hacer un centro de acopio ira. Entonces ahora el director del proyecto, alguien avisó a Patrimonio, que habían restos de paredes, cerámica, pero no se sabía la edad que tenía. Ahora el director del proyecto, que es Pace and Chicks, que andaba por una gira de Zapotitán, San Andrés, siempre en arqueología, alguien avisó que habían restos de paredes y cerámica, pero no sabíamos la época. Él piensa que él va a Patrimonio, viene a Joya de Serén y se da cuenta que sí, había restos de paredes, pero piensa que es posclásico, posterior. Pero desgraciadamente no había científicos, no había arqueólogos para hacer los levantamientos, entonces vino él, se llevó lo que son restos de ceniza volcánica a Emisonia para ser estudiado por un volcanólogo que se llama Dan Miller. Entonces se da cuenta que tiene 1.400 años de estar soterrado, a él le interesa. Según cuenta la historia de esta magnífica joya, los habitantes huyeron ante la erupción del volcán Caldera, abandonando sus pertenencias y alimentación que preparaban en ese momento, y debido a las más de 10 capas de ceniza que los soterraron durante más de 1.400 años, se mantiene intacta. Aproximadamente por el año 600 después de Cristo se origina esta laguna fruto de la erupción del volcán Loma de Caldera, como se conocía en aquel entonces, y que también se apultó, y por eso tiene una relación muy grande con el sitio arqueológico Joya de Serén, que fruto de esa erupción se sepulta la aldea Pipil, que en aquel entonces se situaba en el sitio arqueológico ahora, y los pobladores de la aldea tuvieron que abandonar por motivos de la erupción, y luego pasa un buen lapso de tiempo, y fruto de unas excavaciones donde se pretendía ubicar un silo, así se conoce acá, donde se iba a resguardar granos básicos, empiezan las excavaciones para poder construir el silo, y los que estaban trabajando en ese momento en la construcción empezaron a encontrar los vestigios de las piezas arqueológicas que construyeron nuestros antepasados, nuestra colonia Pipil que se situaba, y fruto de eso vienen las excavaciones. El descubrimiento accidental del sitio arqueológico en 1976, por personas expertas en el área, han expuesto estructuras arqueológicas en este museo, donde se observan objetos de carácter doméstico, como son las piezas de cerámicas precolombinas, además, diferentes estructuras encontradas en las excavaciones. Todo esto ha dado una nueva información para poder entender cómo vivían las personas en la periferia de Mesoamérica durante el periodo clásico prehispánico. Por su gran importancia y características, el sitio alcanzó el reconocimiento internacional con su inscripción a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 1993. El proceso que Joya de Ceren fue nombrado Patrimonio de la Humanidad en 1993 por la UNESCO, porque tanto las autoridades de la Secretaría y el doctor Payson metieron una pieza, en vez de la UNESCO, para ver si era declarado Patrimonio de la Humanidad. Y por lo que encierra la vida cotidiana de las personas, dónde vivía, qué hacía para vivir y todo, y que haya más intactas las cosas que nosotros estamos viendo. Entonces, la UNESCO tomó bien declarar Patrimonio de la Humanidad en ese entonces. Así como el sitio arqueológico Joya de Ceren, nos transporta, nos guía a la vida cotidiana con el único objetivo que tanto, niños y adultos, conozcamos cómo vivieron nuestros antepasados, ya que en el lugar, usted podrá observar elementos que se ven hoy en día en las comunidades agrícolas de Centroamérica. Si desea saber más sobre la historia prehispánica en El Salvador, venga y visite el sitio arqueológico Joya de Ceren, aquí, en la ciudad de Opico. Y continuando con la sección Reencuentro con la cultura y el arte, nos llevaremos a conocer el espacio cultural de los opicanos. Es ahí lo de los artistas, los artesanos. Personas apasionadas por las artes escénicas se concentran para contemplar y desarrollar sus talentos y habilidades. San Juan Opico, junto a la Secretaría de la Cultura de la Presidencia, a través de la Casa de la Cultura, están apostando en convertir al lugar en la capital del arte y la cultura en El Salvador. Bueno, hay que decir que la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la República, a través de las Casas de la Cultura, son el ente que en los pueblos, en los municipios, desarrollan toda la actividad cultural. La Casa de la Cultura es el local por referencia donde los artistas, los artesanos, los que les gusta hacer cultura, se toman, se apropian de este espacio para hacer lo que ellos saben hacer. El que les gusta bailar, baila. El que les gusta pintar, pinta. El que les gusta escribir, pues, saca sus versos. Y obviamente nosotros, como Casa de la Cultura, como promotores de la cultura, estamos para abrir el espacio para que el pueblo se tome esta casa que es de ella. En la Casa de la Cultura se imparten diferentes proyectos. Estos han dado reconocimiento al municipio, tanto a nivel nacional como internacional, gracias a sus diferentes espacios donde los jóvenes desarrollan sus habilidades innatas, ya sea en las expresiones artísticas, teatro o en lo urbano. Así nos comenta el encargado de la Casa de la Cultura, Carlos Enrique Alvarado. Pues ya venimos desde hace unos seis años trabajando por los movimientos culturales y artísticos juveniles. Creo que para mí es una experiencia única. Bueno, de hecho, esta noche nos vestimos de brillo porque a mí me parece algo maravilloso que lo que soñamos cuando nosotros estábamos más chiquitos de proyectar estos grupos artísticos, de proyectar esas experiencias, está volviendo realidad. Así que creo que es algo único, algo que nos está como que llenando aquel vacío que sentíamos de tener espacios de recreación y de conocimiento sobre el arte y la cultura. Asimismo, la Casa de la Cultura, junto a la Alcaldía Municipal, se han fusionado para poner en marcha diferentes proyectos en beneficio de los jóvenes, mujeres y niños. Espacios ideales para crear una cultura de paz en nuestra sociedad. De esta forma también los llevaremos a conocer Arte Estudio Café, ubicado a unos kilómetros de la ciudad de Opico. Este es un espacio dedicado a experimentar con alegría el arte de pintar y dibujar, con colores que endulzan nuestra alma y nuestro ser, llenándonos de pasión y entrega a tan majestuosas creaciones del arte. Con iniciativa de maestros pintores, Arte Estudio Café abre sus puertas a jóvenes, niños y adultos, para que dejen volar su imaginación a través de un pincel y un lienzo, o por qué no decirlo, en madera, creando una visión personal sobre lo real e imaginario. Un camino así de buscar un espacio así le ayuda al joven, no solamente en el estrés y todas esas cosas, sino que también ya cuando el joven ya ha aprendido esta técnica, este arte, dibujo, la pintura, pues se puede valer para, económicamente, valerse él. Es más, quiero decirle algo, yo tengo como cuatro alumnos de los que ya están un poquito, bastante con tiempo conmigo, que ya han vendido sus trabajos. Acá ya los han vendido, vea, dos, tres cuadros cada uno. Para que podamos apreciar más de cerca este arte, vale la pena que conozcamos un poco de sus colores, que actúan sobre el alma, denotando expresiones únicas y sorprendentes, que son de agrado al ojo humano, y nos llevan a conocer el talento que como seres de creación poseemos. Esto se puede lograr gracias a las diferentes técnicas que se enmarcan en los lienzos, dando vida y color a tan distinguidas obras. En esta oportunidad, dedicado al municipio de San Juan Opico en el Departamento de la Libertad, también conocido como herencia volcánica, ya que a raíz de las diferentes erupciones, del mismo origen, se formaron algunas lagunas en el municipio. Entre ellas, la llamada de la caldera y la laguna de Changmico. Ambas han enriquecido las tierras, beneficiando a los diferentes cultivos y bosques. En esta zona podrán apreciar los reflejos del día, o por qué no decirlo, un amanecer, donde el viento agita la superficie de sus aguas azufradas. En la sección reencuentro con el turismo, lo llevamos a explorar dos de los circuitos turísticos que ofrece San Juan Opico. La Laguna de Caldera es una de ellas, ubicada en el cráter de un antiguo volcán del mismo nombre. Asimismo, existe otro impresionante lugar de origen volcánico. Nos referimos a la Laguna de Changmico. Es un lugar mágico por excelencia. Nos deleitan la mirada, observando un espejo de turbación deliciosa, denotando un sentimiento que ninguna mina de piedras preciosas podrá poseer. Así es la Laguna de Changmico, majestuosa creación divina. Al contemplarte, nos sentimos vivos y damos gracias por tan asombrosa presencia. Les hacemos la atenta invitación a nuestros hermanos tanto en El Salvador como en Estados Unidos y Canadá a que visiten San Juan Opico. Pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la página oficial de Facebook Alcaldía Municipal de San Juan Opico a través del correo turismo arroba amsjo.gov.sb y nosotros cordialmente nos pondremos activos para coordinar toda su estadía en San Juan Opico para mostrarles la belleza natural de la que contamos. Gracias por seguir con nosotros en su programa Reencuentro en este especial recorrido por el municipio de San Juan Opico lugar mágico no solo por sus tradiciones cultura y belleza volcánica sino también por su gente personas luchadoras que con esfuerzo pasión y entrega trabajan silenciosamente en la labor cotidiana donde sus días no son ociosos sino que siguen adelante en el desarrollo por la economía y progreso de esta su tierra la más pequeña de Centroamérica llamada El Salvador donde gracias a su trabajo los hacen únicos en nuestro país veamos a continuación que está haciendo nuestra gente opicana ejemplo en este importante rubro San Juan Opico es un municipio que se caracteriza por poseer gente laboriosa y de incansable espíritu de lucha esto lo convierte en un pueblo muy emprendedor lo llevaremos a conocer la panadería de Doña Lidia Argumedo opicana de nacimiento conocida por su inigualable talento que a sus 60 años sigue endulzando a su municipio sin duda la niña Lidia es una mujer emprendedora ejemplo de laboriosidad para las actuales generaciones donde así como ella con su disciplina y conocimiento pone en alto nuestra querida patria que nos ha visto crecer y desarrollarnos plenamente es así como vamos conociendo el talento humano que posee San Juan Opico un lugar sin duda muy emprendedor con su gente que trabaja gracias al conocimiento de los suyos de padres y madres que desde pequeños enseñan a sus hijos a conocer diferentes oficios que gracias a ello en la actualidad estas personas lo ponen en práctica integrándose a la economía del país esto lo aprendí de 12 años que mi mamá ella ella me enseñó a hacer cositas de primeramente comencé a hacer cantaritos chiquitos pequeñitos después ya después fue aprendiendo aprendiendo a hacer hojitas de allí sartencitos de allí comales de allí porroncitos pequeños y entonces ella hacía también pichelitos desde que sé que está quemado todas esas cosas yo pues sí las aprendí en primera cosa aprendí pero ya aprendiendo una cosa ya ligero como la mente se le abre una y ella lo va aprendiendo por ella también me estaba así vas a hacer tal cosa y todo eso pues así aprendí es que ya yo cuando llegué allá a una edad de unos 18 años ya podía hacer bien todo en este lugar usted podrá apreciar la variedad de productos elaborados en barro como los porrones ollas sartenes comales entre otros siguiendo con nuestro recorrido y conociendo el emprendedurismo por parte de los salvadoreños y en especial a la gente laboriosa de San Juan Opico es ahí donde se encuentra don Carlos Alfredo Paredes Castellón un hombre muy trabajador alegre y carismático con más de 60 años en la fabricación y reparación de calzado siendo así uno de los más reconocidos artesanos de este oficio en el lugar mi papá mi papá en mi casa siempre hubo zapatería y a través de estar viendo uno algo se le pega y él que me exigía también que me sentara un momentito y aquí me tiene pues estamos visite este hermoso lugar en el municipio de San Juan Opico donde usted conocerá más de sus tradiciones de su gente trabajadora entregada a sus costumbres y tradiciones que hacen de sus orígenes ejemplos de vida en el municipio además de poseer un patrimonio mundial de la UNESCO bellezas de origen volcánico posee también el patrimonio agrícola a través de la citricultura con sus diferentes cultivos de naranja que es fuente de empleo en la temporada para los lugareños quienes realizan las tareas del cuido de la finca la corta el conteo y el traslado del producto los encontramos en el Valle de los Vajillas situado en San Juan Opico de la Libertad podemos encontrar variedades de naranjas y limón y mandarinas entre ellas se encuentran las naranjas Valencia naranja Victoria la naranja Washington la mandarina china por igual lo de la Dancia naranja en jugo para mesa la encontramos con la vinolia y la naranja colocha que son las variedades que encontramos en el Valle de los Vajillas con 2.000 manzanas conforman el área de cultivo de naranja en San Juan Opico ya que este municipio es uno de los mayores productores de cítricos en el país abarca un 30% del mercado nacional y un 10% en exportaciones con su variedad como la naranja Victoria Valencia entre otras clases gracias por estar junto a nosotros en este viaje maravilloso en el municipio de San Juan Opico continuando con la sección reencuentro con el desarrollo conoceremos que está haciendo nuestra gente trabajadora en nuestro país para seguir adelante en este importante trabajo a través de sus productos y servicios que hacen grande una nación el restaurante El Jabalí inicia como una idea turística hace 16 años 100% salvadoreño ubicado en el kilómetro 37 en el desvío de Opico sobre la carretera que conduce a Quezaltepeque al visitar este apreciado lugar se sentirá muy acogido observando en su ambiente un sinfín de productos artesanales donde nuestros hermanos al visitarlo se sentirán como en casa recordando los productos nostálgicos de nuestro amado Pulgarcito de América el restaurante El Jabalí es un lugar que posee un pedacito de nuestro El Salvador a través de sus costumbres y productos que ofrece es así como pone a la disposición de sus clientes 87 platillos diferentes elaborados con leña y puesto en recipientes autóctonos de la región que hacen activar nuestras papilas gustativas represento la mejor gastronomía del Salvador en la cual el restaurante se llama Restaurante El Jabalí estamos ubicados en el desvío de Opico sobre carretera que conduce a Quezaltepeque en el kilómetro 37 nosotros representamos una gastronomía 100% salvadoreña y usted aquí en El Jabalí puede venir a degustar un exquisito caldo de gallina india 100% indita y también puede venir a ver show espectáculos de artistas 100% salvadoreños los días domingos y también cuando usted vea nuestro menú le va a impactar ¿por qué? porque aquí en El Jabalí usted se va a comer una carne a la Ford Mustang una carne a la Mercedes Benz va a venir a comerse un coctel de mariscos un cuarto de milla en fin tenemos una gran variedad de alimentos que son a la exquisitez para el paladar de todos nuestros clientes continuando con la sección reencuentro con el desarrollo en San Juano Pico donde ha conocido los diferentes atractivos turísticos su majestuosa iglesia en el centro de la ciudad también en este lugar conoceremos el patrimonio inmaterial que posee este municipio nos referimos al Tianque mejor conocido como Jueves de Tianque tradición comercial que se lleva a cabo todos los jueves cerca del rastro municipal en la plazuela del barrio El Calvario es ahí donde se negocian las mulas de recambio para los carruajes del transporte de mercancía y de personas San Juano Pico lo espera con este importante rubro manteniendo las tradiciones agrícolas desde años donde a través de ellos el municipio se desarrolla crece y transforma de manera productiva la economía de nuestro país la economía y se van a